El pequeño es el mundo que me cruzo contigo Y con pequeños batallos tú llegas a mi amigo Y decías seguro que nada a ti te importaba Y yo sabía que por dentro la rabia a ti te quemaba No es cierto ni tregua ni rendición Y para ser primero no habrá compasión Y al final de esta guerra lo marco yo Si me atracas aquí, aquí en mi corazón Será tu amor Si me provoca, me toca, no quiero otra derrota Y me amaba salvando este amor Si me atracas aquí, aquí en mi corazón Será tu amor Si me atracas aquí, aquí en mi corazón No sé por qué hayas luchado Tú nunca te enamorarás Así que historia la lucha que no enveno Tienes dos explicaciones Que tú ya fuiste a mi sabor No pienso perder mi tiempo con otro niño en mano No sé por qué hayas luchado No siento ni tregua ni rendición Y para ser primero no habrá compasión Y al final de esta guerra lo marco yo Si me atracas aquí, aquí en mi corazón Será tu amor Si me provoca, me toca, no quiero otra derrota Y nada más salvando este amor Si me atracas aquí, aquí en mi corazón Será tu amor Si me provoca, me toca, no quiero otra derrota Y nada más salvando este amor Este amor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si me atracas aquí, aquí en mi corazón Será tu amor Si me provoca, me toca, no quiero otra derrota Y nada más salvando este amor Si me atracas aquí, aquí en mi corazón Será tu amor Si me provoca, me toca, no quiero otra derrota Y nada más salvando este amor Este amor ¡Vamos allá! ¿No queres tener un corazón? Nuestro amor Es lo que nos va a dar, no quiero otra derrota ¡Vamos allá! Me gusta, no quiero otra derrota Sí me alacen aquí, aquí en mi corazón Pero no quiero, me toca, no quiero otra derrota Gracias por ver el video Y es que yo me he enamorado, así dice mi canción Porque brito entre tú de la noche llena de pasión Me gusta hasta sus espados y cuando me dice que no Que no solo con mirarlo ya me cambio de opinión Y es que tú sabes que me cambia cariño Y es que sabes que me muero por tu amor Que mi noche es tan larga cariño cuando no siento dolor No me digas que me quieres porque más te quiero yo Porque tú sabes que me cambia cariño lo mejor que te pasó Eso es, ay cariño Me he rendido a sus encantos He soñado con su voz, el calor prende de frente Por toda mi habitación, siguen pasando los años Si más grande es este amor, no te marches de mi lado No te marcha, no te marches de mi lado, no te marches de mi lado, no te marches de mi lado Y es que sabes que me muero por tu amor, que en mis noches son tan largas, cariño Cuando no siento dolor, no me digas que me quieres, porque más te quiero yo Hoy te quiero revivir, cariño, lo mejor que me pasó, y es que tú sabes que me encanta, cariño Y es que sabes que me muero por tu amor, que en mis noches son tan largas, cariño Cuando no siento dolor, no me digas que me quieres, porque más te quiero yo Hoy te quiero revivir, cariño, lo mejor que me pasó